bien pues bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas ya estamos en directo disculpar el retraso hoy estamos aquí como veis en el título para analizar pues tal vez la parte de la campaña de normandía más desconocida que precisamente es su parte final porque realmente en la mayoría de los documentales te ponen el día del desembarco algún combate el día después como la película de salvador ryan y ya está y ya llegan a francia pero no no se produjeron muchísimos combates durante todo el mes de junio julio y hasta mediados de agosto y para ello pues tenemos aquí a antonio muñoz lorente para hablar de eso muchas gracias por venir antonio que tal estás encantado pues tengo que decirte que todo antes de la entrevista lo estaba mirando aquí las estadísticas y tal que eres el invitado más con más éxito del canal concretamente de todos los directos que he hecho que yo creo que son ya más de 40 el programa con más público es bueno con más visitas es el que hicimos de manstein con 206 mil visitas el segundo el top dos es el de bagration con 170 mil y ya la tercera posición ya no la tienes tú la tiene que a los caballeros jurados sobre barba roja con 166 mil pero estas son las dos primeras posiciones bueno tenemos que hacer uno un día con carlos caballeros jurado ya si juntas las dos entonces ya batimos el sí sí ya no vamos a las 300 mil pero pero bueno dicho esto vamos a empezar por el por el primer punto que básicamente pues es la introducción de este tema que vamos a hablar en el que como hemos comentado pues la batería de normandía es mucho más allá que ese primer día de la operación en desembarco y demás sino que se va a prolongar durante prácticamente dos meses y medio con esa ya retirada ya de toda francia y no sé qué valoración haces de estos combates porque consideras que únicamente se han centrado los primeros días y esta segunda parte que vamos a ver pues ha pasado un poco sin pena ni gloria bueno a ver la operación o sea el desembarco overlord en sí mismo el día de famoso es una operación que lo tiene todo no para ser espectacular de hecho se han filmado cantidad de películas se han escrito un montón de libros libros digamos de literatura de historia militar más popular entonces pues tiene de todo un plan arriesgado lanchas ejércitos aliados para caidistas comandos mucha suerte personajes grandes personajes rommel hitler también montgomery eisenhower y tal es decir es una operación digamos un gran éxito incluso hasta stalin no en los discursos que dice es una operación que desafía cualquier cualquier imaginación de los medios empleados y tal pero luego viene el desembarco de hecho es un éxito extraordinario si nosotros ahora lo vemos como una como una especie de algo natural no que triunfara pero en aquel momento ni muchísimo menos estaba tan claro que iba a triunfar y teniendo en cuenta el nivel de la oposición alemana y los múltiples factores que podían hacer que naufragara dicho nunca mejor dicho el plan pues la cosa salió no bien sino muy muy bien digamos salvo un pequeño contratiempo en omaha pues la operación fue extraordinariamente bien 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 hecha no en la noche del 6 de junio los aliados tenían ya 150 mil hombres en la playa que se dice pronto 150 mil hombres y prácticamente aunque los alemanes lanzaran pequeños contraataques a la playa los alemanes no tenían ninguna posibilidad de hecho de revertir el curso de la batalla a partir de ese momento que digamos es lo que vamos a tratar ahora aquí se trataba de que que iban a hacer los aliados para vencerlos rápidamente no los aliados tenían dos propósitos el 7 de junio por la mañana por decirlo así no uno era unir las dos cabezas de puente la cabeza de puente de yuta y la cabeza de puente grande que se extendía entre omaja y suor que la playa más situada más al este en el sector británico y un tomar carentán que es la salida norteamericana hacia la península del coton tam del y tomar cherburgo el puerto que está situado en el extremo meridional del de la península del coton tam que piensa utilizar como puerto es un gran puerto eso por una parte y por otra parte hacer avanzar la cabeza de puente para conseguir espacio para que para poder desembarcar más hombres es decir porque quieras que no la cabeza de puente original primera pues ahí no permite más que almacenar en lo que serían vehículos pertrechos y hombres de una división aliada por 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 playa digamos porque las divisiones aliadas al contrario que las divisiones alemanas son todas absolutamente son son mecanizadas de los alemanes todavía mueven su artillería con caballos la infantería tiene muy pocos vehículos excepto las divisiones panze pero una división aliada no sólo no sólo blindada es toda no tiene un solo peatón excepto las divisiones agrotransportadas una división norteamericana una división blindada norteamericana necesita 230 mil litros de gasolina diarios para para combatir es una animalada sólo sólo de pensar en almacenar esa gasolina pues ya necesitas espacio no a pesar del oleoducto es decir en la misión el plan el plan de montgomery es el plan operacional porque montgomery es el comandante en jefe de las fuerzas terrestres aliadas no es aisenhower aisenhower es el comandante supremo de las fuerzas aliadas el plan de montgomery es un de entrada lo más urgente unir las dos cabezas de playa y luego digamos el empuje operacional o el plan operacional de montgomery es adelantar una serie de fuerzas blindadas hacia adelante incluso asumiendo que deben ser sacrificadas para impedir que romel al que montgomery conoce ya desde la la main y además así lo dice en una gran conferencia que hay en el 15 de mayo en en la que me voy a tener un momento en esta conferencia porque esta conferencia es crucial para entender todo lo que va a venir montgomery había sido alumno de joven de pequeño en la saint paul school de londres en hammersmith y saint paul school de hammersmith es uno de los desedificios que el ministerio de la guerra británico requisa para pues para cuarteles generales etcétera etcétera durante la guerra y montgomery digamos toma el despacho del director como su despacho personal porque montgomery ya lo veremos que es un tío que tiene un sentido del humor un poco así atravesadillo digamos entonces el 15 de mayo se celebra una conferencia con todos los mandos que van a participar en overlord en la biblioteca del colegio este de saint paul school el único que llega tarde para mosqueo de montgomery es patón porque hay cuatro cuatro policías militares gigantescos según cuenta uno que conserva las notas hay cuatro policías militares norteamericanos inmensos en la puerta para aquello de a las nueve de la mañana cuando empiece la conferencia y no entra ni dios bueno pues el único que llega tarde es patón llega diez minutos tarde ya el otro ya se mosquea un poco no pues ahí bueno asiste el rey de inglaterra churchill por supuesto a isenhauer los dos subordinados de isenhauer que son británicos tether el coordinador de la fuerza aérea el mariscal del aire sir arthur tether y canningham el almirante que es el que va a mandar la el digamos es el el adjunto naval de isenhauer aunque la flota de desembarco la va a mandar ramsay almirante británico ramsay digamos estos dos y luego están pues todos los demás bradley patón hodge de m6 que es el jefe segundo objeto británico creerar que es el jefe del primer objeto canadiense hasta un total de 60 y pico de mandos keisenhower dice si lanzan una v2 aquí se acabó la operación no pero bueno ha sido llevado en secreto entonces montgomery enseña un mapa gigantesco que tiene de toda normandía y este y este mapa le va a causar más problemas que ventajas porque en este mapa están marcadas lo que es lo que él dice que son las líneas de progresión que están establecidas es decir él llama jota jota es el día del desembarco y recordemos que en ese momento todavía no está establecido qué día va a ser porque problemas de clima etcétera no pero bueno jota más uno caen jota más 30 no sé qué jota más 60 tal jota más 90 el sena y a partir de ahí hacia la frontera alemana a toda castaña pues claro esto que era una estimación que era una estimación digamos aproximada los enemigos de montgomery y los tienen muchísimo y más que se va a hacer aquí en normandía y bueno a lo largo de toda la guerra incluso después de la guerra dicen usted decía aquí jota más 30 y jota más 30 está todavía en un fangal ahí que no se aclaraba nadie y el hombre diciendo pero que era una estimación y no sé estimación estimación pero claro como es un hombre que no es un hombre que se hace muchos amigos los que quieren cargar sobre él porque tiene muy mala castaña tiene un carácter muy avinagrado es muy mezquino a veces y tal todo lo que se diga de malo de montgomery es cierto pero es cierto pero pero todo pero no se dice demasiadas cosas buenas que tiene montgomery ahora ahora lo veremos enseguida el plan de montgomery el plan del desembarco y el plan de la campaña de normandía es de montgomery y montgomery no se aparta un milímetro de del plan y los alemanes comprueban con terror con verdadero terror que montgomery no se aparta un milímetro porque ya montgomery ya los ha calado básicamente la filosofía de montgomery es seamos realistas nosotros no somos mejores soldados que los alemanes los alemanes son mejores soldados los alemanes digamos han hecho de la iniciativa personal de sus oficiales el digamos el el credo nuestros soldados no son así no no son así carecen de empuje ofensivo nuestros carros son peores y tal como dejemos a los alemanes que tomen la iniciativa como se dice en catalán ya hemos bebido aceite nos van a machacar como les demos una sola oportunidad de tomar la iniciativa esto es peor que el shock que 1916 ahí nos quedamos atascados y tal la única posibilidad es hacer lo que yo digo máximo entusiasmo no perder la iniciativa en ningún momento y golpear poco a poco erosionar los erosionar los erosionar los erosionar los erosionar los poco a poco poco a poco no hay que ponerse nervioso y este tío se mantiene en eso se mantiene pero pero que pecó un poco de zucco cuando mandaba ofensiva tras ofensiva y todas eran o bien rechazadas o apenas avanzaba unos kilómetros su respuesta era bueno pero por lo menos hemos desgastado a los alemanes no como es lo que es lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo es decir él decía hay que mantenerse hay que mantenerse en ese sentido que si te fijas bien en todas las los alemanes no tienen la iniciativa en ningún momento de la batalla en ningún momento naturalmente a los muertos que hubo inglés no les hizo ninguna gracia ni a ninguno pero en ningún momento en un momento lo que ocurre es que tiene como es un hombre que digamos que no es capaz de reconocer sus fracasos incluso después de la guerra tergiversa en cierta manera sus ideas para disculparse para él no cargar con las culpas pues claro los otros dicen este jodido este tiro se baja del podio no de todas maneras hay que decir que a ver aquí quién era más chulo porque lo digo así en plata no porque es que el pobre hay tuvo que tuvo que digamos que bregar con con algunos de los ególatras más grandes de la guerra o sea es que yo creo que en alemán y ya que orden viento vendido porque esto es así no hay manera o sea creo que es de churchill no en relación a montgomery que era insoportable en la victoria inaguantable la derrota o así sí sí y también también hay que pensar que al principio cuando se decide quién va a ser el el comandante en campaña pues es que no tienen otro para poner porque bradley es que no tienen otro él tiene ese prestigio de haber derrotado a romel y a ver y luego en la campaña de sicilia y la verdad es que digamos en grandes operaciones no tiene equivalente sí que es cierto que ya lo veremos que en un luego cuando a la hora de la perforación patón es muy es más capaz de ver la oportunidad de la perforación que no montgomery pero hay muchos factores hay muchos pero yo yo me centraría en el momento en el que precisamente este plan que has comentado tu falla en el en el sentido de que una vez se produce el desembarco quitando la playa de omaha donde se puede encontrar un poco más de dificultad pero en cualquier caso termina cayendo al final del primer día y no se produce ningún rechazo en ningún desembarco no de ninguna de las cinco playas pero sí que si bien por la zona de valleu sí que se puede avanzar bastante frente a los ejércitos canadienses y británicos que está caen no se va a poder avanzar tanto aunque vaya así que la toman ellos pero me refiero que más a la derecha no la van a poder tomar y ahí ya se va a producir pues ese fallo en el que no van a conseguir lograr su primer objetivo y luego ya se van a quedar de alguna manera empantanados en esa cabeza de playa que como tú has dicho es demasiado pequeña no les va a permitir aprovechar todo su potencial no les va a permitir desplegarse y salvando todas las distancias no va a pasar un poco como las termóvilas que a pesar de tener una superioridad en material muchísimo más grande que los alemanes al final no la pueden tampoco terminar de aprovechar completamente porque no pueden lanzar como los soviéticos ofensiva por aquí por allá por acá aprovechándose de su gran superioridad no claro al principio la superioridad está más o menos no 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 existe al principio los alemanes por ejemplo son muy desgastados porque la artillería naval aliada que está en la bahía del sena en el desembocuro del sena alcanza hasta dentro o sea me refiero que tanto Rommel como luego Kluge harán notar esto o Schweppenburg ¿no? el jefe del cuerpo del grupo panzer oeste ¿no? aquí lo que ocurre es que digamos lo que decía o sea jota más uno jota más treinta no sé qué él habla de esta línea de progresión ¿no? a la manera de la primera guerra mundial realmente caen concretamente la ciudad de caen no tiene la más mínima importancia dentro dentro del plan de montgomery lo que montgomery lo montgomery digamos falsea luego es que dice no es que yo aguanté a los alemanes para darle oportunidad a Bradley de perforar en cobra y envolverlos eso es mentira o sea eso montgomery en sus instrucciones o sea digamos después de la guerra dijo no yo es que tanto en las memorias como en de normandía al báltico que son una especie de memoria más grande que no no están traducidas al castellano él dice no 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 si lo que pasó fue que yo ya lo sabía que iba a pasar esto entonces yo a fijé a los alemanes en caen durante todo este tiempo y entonces Bradley golpeó en esta dirección y tal eso al principio montgomery en la famosa conferencia esta del 15 de mayo que se conserva en el en el imperial war museum las 16 páginas de notas a lápiz de montgomery ahí no figura nada de eso ni muchísimo menos la idea de montgomery es en caen hay la bisagra en la que gira el frente y todo el frente se reordena poquito a poquito empujando a los alemanes en dirección sur y luego girando y caen es la bisagra en la que gira todo el todo el movimiento empujándolos hacia el sena que al final realmente sale mejor incluso de lo que preveía montgomery porque montgomery dice en esta en esta previsión de jota más no sé cuánto jota jota más 90 dice jota más 90 al sena y llegan en jota más 80 y encima y encima llega sin oposición porque los los alemanes es que salen huyendo literalmente porque también hay que tener en cuenta los errores de los otros los errores de los otros los errores de los alemanes quiere decir que es bueno uno de los errores el primer error es el que que a que a romel hillner le obliga a librar una batalla en delante en la playa en el momento que perforan ya no hay nada detrás es decir en el momento que los norteamericanos perforan en el senlo y luego en abranches lo que es con la operación cobra los amales no tienen ninguna reserva y además que los ha sangrado o sea eso sí que es cierto los ha sangrado montgomery a base de es que los los han y los ha sangrado literalmente ahora veo aquí un mapa digamos general no en sí sí es es que digamos pero claro eso es él lo ve luego a posteriori lo que de alguna manera se decide como a mediados de julio es decir lo que tú has dicho primero no toman caen en los primeros días intentan la hay una la séptima división blindada británica que es que como tiene ese prestigio tan grande de la guerra del desierto si no no ha tenido entrenamiento a por ejemplo ha habido una cosa que los aliados no han tenido en cuenta excepto alan brook que había leído a balzac a la una una de balzac sobre los chuanes los guerrilleros aquellos monárquicos que habían combatido en en normandía y en bretaña contra los ejércitos revolucionarios franceses nadie sabe lo que el bocage los setos puede producir en un ejército mecanizado y es que si tú has estado ha estado en normandía yo he hecho trekking ahí por normandía y entonces es que son caminos encajonados sobre todo son en el sector americano el sector americano son más más profundos y en la época en 1944 aún era más denso el bocage son caminos encajonados en los que no pueden meter un blindado en lo que favorece la defensa totalmente o sea el defensor ahí ese es el terreno del defensor totalmente y nadie lo había previsto esto no hay ningún estudio o sí o por lo menos si lo si lo hubo no lo sacaron a en público en que se hablara del del daño que podía hacer el bocage en una de las bazas del ejército aliado que era el movimiento la movilidad superior y para eso el paraíso del defensor no entonces pero aparte de eso los alemanes también se ven restringidos a mover sus carros de combate por las por las carreteras si es si es una manera de doble filo tanto afecta los contraataques alemanes que no son tan eficaces como pretenden y afecta también evidentemente a los intentos de ruptura aliado claro y son y además es que donde si se estudia el mapa todas las carreteras convergen en caen es decir por eso montgomery quiere utilizarlo como una bisagra para el caen no tiene la ciudad en sí no tiene ninguna importancia es que caen al este de caen hay toda una serie de puentes en el horne en el río horne que le permite si si se cruza este río exacto exacto acceder a la llanura de falés a la llanura de falés falés argentán giramos hacia el este y a parís la llave de parís no le llamaban a caen y no sé quién se la apodo pero se denominaba como la llave de parís porque una vez que consiguieran romper el frente ya está o sea toda se accede a terreno abierto a terreno abierto ahora bien hay una cosa muy curiosa y es que es una cosa que dice carlos de este el historiador este también biógrafo de pattern que dice bueno digamos en montgomery él es muy crítico con montgomery es americano claro dice criticamos mucho a montgomery pero claro qué pasa si mon si los aliados se hubieran se hubieran abierto paso ya en junio o a mediados de julio pues que si romel se hubiera visto obligado a retroceder pero aún así hubiera conservado sus fuerzas panzer más o menos intactas quizás los los aliados se hubieran enfrentado una batalla de carros de combate en la llanura en la llanura que hay entre falés falés argentán digamos y parís que los alemanes ahí le hubieran dado un disgusto muy grande a los aliados voy a compartir un mapa esto está hecho por mí obviamente más o menos la la idea que tenía rommel que la pude leer no recuerdo si fue en el libro de mahastin o de antoni biebel pero bueno que de hecho le plantea hitler más o menos la la idea que tenía rommel una vez que ya se vio que no se iba a poder rechazar el desembarco era retirarse más o menos a loira y detrás del seno y demás para una vez dejar en plan en trampa no como si fuera esto un poco en la tercera batalla de jarkov dejar entrar al enemigo en tromba a tu territorio para una vez ellos se vengan arriba se lancen empiecen a ocupar posiciones de forma desorganizada tú desde varios puntos totalmente preparado atacas y además con esto aquí ya no hubieran tenido ni el apoyo naval ni hubieran tenido tanto apoyo aéreo porque aquí ya el terreno es mucho más grande y disperso y todavía a lo mejor no tenían cobertura aérea desde el sur de inglaterra y aquí a lo mejor bueno dios sabe lo que hubiera pasado aquí no sí pero aquí sé aquí hay varias el tema de que hubiera sido de que no hubieran tenido apoyo aéreo hubiera tenido apoyo más inmediato porque hubieran llenado de hecho uno de los de los de los ataques de los canadienses los el primer día o segundo día del desembarco al aeródromo al aeródromo perdón de car piqué en el lado de caen es apoderarse de todos estos terrenos de aviación de alrededor pasa que la la división aquella de la hilder jugan les les disputa este de hecho si si no llega la hilder jugan en el en el segundo día de la de la batalla los alemanes se derrumban de hecho pero bueno aparte aquí aquí jugaban dos dos cuestiones que no que eran cuestiones externas a romel muy externas a romel una la gran desconfianza ya que hitler tenía con de romel y todos sus generales de runsted etcétera luego la el el peligro que había de la ofensiva soviética lo la ofensiva soviética que luego fue la ofensiva para gratian no y es que el plan de hitler nada menos que era derrotar al al ejército aliado que hubiera desembarcado embarcar a los a los refuerzos que hubieran derrotado a francia y llevarlos inmediatamente a rusia claro si romel retrocede para dejar espacio pierde tiempo en ese sentido es decir la batalla de francia se prolonga y luego por otro lado también hay un efecto muy a largo plazo que tuvo un efecto muy serio que tuvo sobre los alemanes que es primero la rotura de la cadena logística porque previamente al desembarco la aviación ese hogar había conseguido que el comité de jefes de estado mayor le cediera la aviación de bombardeo a pesar de pues de la del cascarrabias aquel de bomber harris y tal que quería atacar las ciudades alemanas y tal que hubo que no es suya la aviación que la aviación es del país que estaba ahí y entonces es que machacan machacan la vía férrea por aquí tengo unos datos que son tremendos porque es que reciben o sea por ejemplo la hay una división exacto la cadena logística los alemanes necesitan 10.000 toneladas diarias para mantener la batalla y sólo pueden y sólo reciben 4.000 durante el pico más alto reciben 4.000 por ejemplo la décima panzer de la ss la jovenstaufen la jovenstaufen a fruttsberg ahora no me acuerdo una de las dos necesita 350 toneladas de abastecimientos diarios entre ellos 140 toneladas de gasolina porque si no una división panzer pues no pero sólo recibe 115 es decir la mitad más o menos el 32 casi el 33 por ciento y de esto 35 toneladas de gasolina sólo es decir los alemanes desde el primer momento su cadena logística está rota por los bombardeos aliados que previos es decir la erosión de la defensa alemana es muy previa es previa y luego otra cosa clase otra cosa esencial es fortitude el plan de engaño el plan de engaño es que los engaña es que los engaña como chinos nunca mejor dicho es que los engaña es que hasta hasta si perdón por la por la referencia digamos pero bueno es una manera que se dice aquí esto no nos engaña como alemanes digamos que es hasta el romel hilder y todo el mundo creen que este desembarco no es el verdadero de hecho los aliados le dicen a montgomery dese prisa porque los alemanes se van a dar cuenta de que este es el desembarco real porque ellos se escuchan por ultra que los alemanes siguen convencidos a 15 de julio es decir a un mes y pico que el de que este grupo de ejércitos de patón está todavía en gran bretaña que va a desembarcar etcétera es un engaño muy bien montado muy sofisticado y los alemanes caen en el caen en la trampa y esto que hace pues que el quinceavo ejército alemán excepto las pocas divisiones de infantería que que romel o club que le puede arrancar a hitler que la mueva en dirección a normandía sigue ahí en el paso de calé sigue ahí y esas divisiones se quedarán ahí hasta que ya finalmente salgan también corriendo cuando los los aliados rompan este es esencial es decir ya he visto claro la flecha la flecha de arriba de romel es mover a ese 15 ejército y hacer una tenaza con él y es por eso que montgomery dice es que es lo que va a hacer romel como salgamos a campo abierto va a hacer esto romel va a hacer esto en cambio lo que vamos de por decirlo así montgomery lo que va a hacer es como una especie del alamein de su plan en el alamein pero en grande es decir que no hay no hay ninguna necesidad de salir a campo abierto tenemos que hacer que romel venga a nosotros y entonces cuando venga machacarlo machacarlo fijar ahí sus divisiones panzer y machacarlo porque él piensa él además tiene una foto de romel ahí en su rulo de mando tiene dos canarios tiene dos dos en dos jaulas tiene dos canarios uno uno se llama hayler y otro se llama romel montgomery y entonces él dice romel es un extraordinario comandante táctico muy bueno tiene tiene grandes reflejos pero es incapaz de dirigir una batalla organizada es decir picará picará pero no lo que no hay que hacer es picar picar nosotros a él porque es que como piquemos tracatrá porque el principio la base de la maniobra alemana de cualquiera es el ataque es el ataque incluso los británicos comprueban con muchas bajas con muchas vidas de su infantería que cuando los alemanes hablan de defensa de lo que están hablando es de contraataque o sea los alemanes no defenden los alemanes contraatacan tú creas no quería preguntar precisamente por esto porque un acontecimiento muy importante de la batalla de normandía que se ve pues lo que los alemanes pueden hacer con muy pocas tropas en cuanto a los ingleses se vienen arriba tú crees que villers bocach hizo mucho daño en este aspecto o no o es una anécdota sin importancia bueno villers bocach lo que fíjate por ejemplo que es luego me he ido por las ramas pero íbamos a contar si lo de villers bocach detiene detiene la primera operación de montgomery para para digamos al al oeste de caen digamos el avance de los primeros días pero pero fíjate que por ejemplo montgomery no cesa no tarda muchísimo tiempo en cesar el comandante de la de la séptima división blindada y abugnal que es el comandante del tren del 30 cuerpo tarda muchísimo tanto tanto montgomery como demsey y en el caso de montgomery es muy raro no se muestra tan despiadado como se había mostrado en áfrica que en áfrica era aquello de usted 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 fuera a casa usted hay uno que protesta y le dice no es que no está usted en el mejor momento para casa todos los que habían estado antes con auking leg se los se los pule vamos los y entonces en este caso es la aparición fortuita de los tigres de whitman digamos que además ha creado toda esta leyenda sobre los ases de carros y todo esto no sé si sabes por ejemplo que el tema la idea está de pintar las circunferencias en el en el cañón para simular las victorias es una idea de la propaganda lo ellos los carristas nunca lo hacían esto ellos no lo hacían porque porque no consideraban que fuera importante entre que whitman era de la ss y que y que tuvo este episodio pues luego se esto sea se ha magnificado porque claro significa el combate individual dentro de una guerra industrial no es como una importancia del hombre pero también hay que decir que por ejemplo kurovsky france kurovsky el el que ha escrito tantos libros sobre esto sí el que ha escrito tantos libros sobre los ases de carros hay que decir hace poco leí leí un artículo de román topel el autor este alemán que por ejemplo interrogado una entrevista de kirk nispel que es el el as de carros de cañones de asalto alemán decía los que frank kurovsky se ha inventado las cosas yo frank kurovsky dice unas cosas en los libros que yo no sé yo eso no se lo he dicho nunca a frank es decir que le metía mucho no veleo kurovsky de las de las hazañas no de porque por ejemplo nispel decía así como los pilotos que también hay muchos pilotos que de he derribado 7 luego comprobáis de 1 y qué pasa que lo ha seguido al tío hasta el sitio donde ha caído no también la propaganda decía 230 at 34 bueno él decía normalmente la destrucción de un carro es cosa de varios es cosa de varios uno atrae al carro el otro tal y también también hay que decir que la mayor parte de carros aliados son destruidos por cañones anticarros no por tanques alemanes sino porque que son temibles eso sí que son temibles los que tú no lo ves eso tú no lo ves y además en un sitio como normandía que da pie a camuflar todo al extremo todavía más de hecho en normandía sobre todo también en la operación woodward cañones de 88 milímetros bien posicionado hicieron auténticos estragos para paralizar a sí sí muy poquitos y bueno y tenemos aquí en el chat que ahora que ha nombrado a nispel tenemos al autor a efraín herrera que es el autor de este libro de con nispel que ahora que la ha nombrado un saludo y nada lo que no pero yo lo que te iba a comentar de biller bocach es precisamente eso de que en cuanto los ingleses se vinieron un poco arriba el golpe moral de que venga aunque no fue bitman solo pero bueno básicamente fueron un puñado de tropas alemanas sin man a la cabeza un puñado de tropas nos paralizan de esta manera nos paran en seco nos han hecho polvo un tío solo con un tag nos ha hecho polvo vamos a ir con cuidado está claro que no podemos ir tan a lo loco y a partir de ahí que creo que fue el 13 de junio ya se va a proceder con más cautela y bueno luego ya también viene la tormenta en el canal que también va a propiciar a un corte de suministro que le va a impedir lanzar ofensivas tan rápida pero bueno más o menos va a ser en esta fecha donde el frente donde la guerra va a ser casi más de trinchera por así decirlo de posiciones y no de movimiento si billers bocach aparte de digamos de del tema de la de que anima un poco a los alemanes lo que sí que dem say el comandante jefe del segundo ejército británico sí que dicen sus memorias lo hemos hecho esto fatal o sea ha sido la batalla ha sido terriblemente mal llevada terriblemente mal llevada pero tardan muchísimo en cesar a erksheim y tal también hay que decir que la séptima división blindada había había venido directamente directamente de áfrica del norte a inglaterra y no habían recibido prácticamente entrenamiento no se habían preparado para el entrenamiento en un terreno que no era despejado estaban acostumbrados a un terreno abierto como el de áfrica del norte y entonces ahí pagan pagan muchísimo pues los errores de que winman los pillan fila prácticamente en una en un camino o sea digamos se parece más a una batalla naval en que un acorazado digamos recorriera una fila enemiga de mercantes por decirlo así y fuera disparando no y que casi más mérito que de winman es del cargador de winman el tío que metía los pepinos porque es aquello de otro otro no iban haciendo así winman ya había winman y ribentrop el el hijo de el hijo del ministro del ministro de exteriores ya habían hecho una masacre de carros soviéticos en en projorovka en con sus tigres no eran lo que más se parecía digamos era a ases de eso pero pero ha sido luego magnificado pero si detienen se detiene el ataque pero tiene mucha más influencia el tema de la tormenta que que destruye el mulberry el mulberry britán el mulberry que no esté parón porque además es que de hecho lo que va a pasar es que los británicos no necesitan mucho para volverse más precavidos es que ya son ya son precavidos pensemos que montgomery antes de la antes del desembarco el ministerio de la guerra le dice vaya con con cuidado con las bajas porque es que es que digamos es que no tenemos más hombres de infantería quiere decir vaya con mucho cuidado con las bajas de infantería porque que se va a encontrar se va a encontrar con que va a tener que disolver unidades y meter gente de servicios las las estadísticas que establece el el ministerio de la guerra y también el ministerio de la guerra canadiense se basan en las pérdidas que han tenido en áfrica del norte proporción de pérdidas quiere decir entonces hablan de un 56 por ciento en la infancia se prevé unas pérdidas de un 56 por ciento a la infantería un 15 casi 20 por ciento en los carros de combate un el resto en la artillería pues no no en la en la batalla de normandía es no no es casi el 80 por ciento de las pérdidas se concentran en la infantería qué quiere decir eso que ya montgomery ya ha dicho al principio antes del desembarco ha dicho me faltan como 15.000 hombres en mi infantería me faltan una cosa así como 15.000 hombres que son pues dos divisiones de infantería casi no en total pues empieza a perder una cantidad increíble de infantes y entonces eso conducirá a que en goodwood después de lanza perch que es la que detienen ahí en villa luego luego charme wood no perdón epson que esa es tremenda epson para finales de junio para finales de junio que es tremenda porque esa la la división de infantería escocesa la quinceava división escocesa queda diezmada de una manera que tienen que echar mano de soldados que no son escoceses para rellenar las filas de los batallones escoceses de manera que corre el chiste de que al final en vez de llamarse la quinceava escocesa va a tener que llamarse la de los quince escoceses porque porque es que eso le si continúan enviando gente que no son escoceses sólo vamos a quedar quince escoceses no una división por cierto muy muy curiosa porque es una división que es un abanico de todos los regimientos escoceses tanto católicos como calvinistas está los argyle and sutherland los gordon highland todas son regimientos que muchos son católicos son de las de las varias tradiciones digamos de ejércitos escoceses que ha habido a lo largo de la historia esto recomiendo hay 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 el libro de antoni bíbor evidentemente hay los mejores libros sobre la batalla normandía no están traducidos a castellano como siempre pasa pero hay uno que sí que está traducido al castellano que es seis ejércitos en normandía de john keegan y éste está está muy bien está muy bien muy bien muy eso y hay una un capítulo que está dedicado a la quinceava división escocesa pero bueno no es bueno hay billesbo cash luego epson luego charmbut que sea que se apodera del de la parte norte de caen y hay un gran hay donde hay un gran bombardeo sobre sobre caen que la dejábamos si exacto la deja destruida hasta los cimientos hasta los cimientos y los alemanes ya han evacuado a parte de los de los civiles pero todavía quedan quedan muchos civiles y entonces ahí pues ya empieza el mosqueo ahí empieza el mosqueo porque claro a los aliados aunque parezca mentira tampoco les sobran las bombas de aviación no se trata tampoco no es que tenga una una foto copiadora no que van haciendo entonces pues el la la brutalidad del bombardeo salvo crear unos cráteres muy grandes pues no esto no 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 arregla nada entonces ya empieza la cosa ya empieza la cosa churchill ya tenía dudas porque churchill a pesar de que en las memorias ya dice no fue un éxito normandía que gran momento etcétera churchill tuvo su tuvo sus dudas tuvo sus dudas hasta el último momento no no es cierto que los británicos no apoyaran el desembarco como los norteamericanos luego contaron pero tenía su duda y conforme se acercaba la fecha pues más dudas tenía pero a ver quién no hay esto famoso de eisenhower que prepara un comunicado en el que dice los soldados los marinos todo el mundo ha hecho por si acaso la cosa sale mal no han hecho todo lo posible si la única responsabilidad recae en mí que esto demuestra también la grandeza de este hombre no esto mongomerino yo creo que no lo hubiera hecho y en el bando alemán tampoco es decir demuestra un poco la grandeza de este hombre que que ha sido criticado tanto pues si no era un gestor más que un general operacional un gestor político era un político sí pero es que si es que no llega a ver este hombre arriba de todo ahí cada uno a que yo no a 13 ruedas del persevera que yo parecía cada uno tirando ahí por su lado no es que no lo que me gustaría leer porque me has hecho acordarme de cuando se ha hablado del modo de proceder británico me gustaría leer unos testimonios que tengo aquí si me dejan los golpes de decir bueno estos testimonios no son digamos que no son de la batalla de normandía en sí sino que engloban toda la campaña sino que engloban todo el avance aliado en normandía vale pero mira ya que un comentario de un general estadounidense que dice no podemos sentarnos a cierta distancia bombardear al enemigo y esperar que se retire hay que poner fin al uso indiscriminado de armas pesadas de largo alcance contra objetivos poco valiosos esto lo decía un general estadounidense que evidentemente se quejaba no del modo de actuar de sus tropas luego tenemos también aquí otro que este es de un oficial alemán de la nueva división panzer que dice los norteamericanos son demasiado tiernos actúan según dictaba el manual y si se le responde y si se le respondía haciendo algo que no estaba recogido en él se ponían a temblar después de un ataque necesitaban normalmente tres días para prepararse para el siguiente el tiempo que necesitaron los aliados para llegar a alemania es motivo de risa si hubieran empleado nuestra táctica de guerrero en pago habían podido entrar en berlín en cuestión de semanas o sea y ya por último el propio rúster se ríe también rúster cuando lo interrogan los ingleses cuando lo cuando se entrega lo capturan hace otro testimonio en el que dice que los ingleses son muy cautelosos demasiado cautelosos que avanzan muy lento y que utilizan mucho la artillería y que básicamente esto según él es herencia que todavía tienen de la primera guerra mundial no para que veamos un poco sí 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 tienen 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 todas tienen esta falta de infantería falta de infantería combaten desde 1939 es decir luego tienen es digamos tienen tienen digamos poca poco instinto asesino para entendernos no por decirlo como 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 habla john keegan tienen poco instinto asesino están muy apegados al manual pero es que por eso montgomery digamos es un comandante realista en ese sentido no es un gran extra no es un comandante espectacular como 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 guderian o como mansley no en absoluto no es un comandante es un es un hombre realista tenemos esto tenemos poca infantería nuestros soldados necesitan que los que se mantenga el entusiasmo y se quedan se quedan digamos el batallón de infantería británico avanza toma unas posiciones y cava cava allí y ya está hay que decirle no no hay que seguir para adelante no no ya llama a la artillería y que que no sabrá camino mientras que en esto que me ha leído también hay elementos allí de chulerío de chulerío también porque cuando los aliados avanzan hacia la frontera alemana avanzan más rápido que guderian en 1940 hacen los los carros británicos recorren cerca de 45 kilómetros diarios durante 12 días se abaten la marca de guderian hacia el canal no o sea me refiero van rápido y es porque se ha deshecho el ejército alemán completamente y luego runsted también a después de la guerra run test y usted tal no rusten es el que le dice llama keitel y le dice oiga esto aquí no se están aquí no están machacando o sea esto esto es imposible no está y entonces keitel que también el otro le dice bueno y que sugiere no que haga y el otro le dice a firmar la paz y y eso le cuesta el puesto y el día siguiente lo cesa si lo cesa es decir que no se veía la cosa tan clara no desde el momento le dicen ya lo hablamos el día que hablamos de en el programa de model que pero de model de romel que se reúnen romel y runsted con giller en margival y entonces como hay un bombardeo bajan abajo al sótano a un refugio y entonces romel le dice a runsted voy a aprovechar ahora y le voy a decir firme la paz porque esto 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 es 17 de junio 17 de junio o sea ocho una semana y pico después del desembarco ya no lo ven nada nada claro y entonces le le dice ruste le dice bueno haga usted lo que quiera pero ese hombre no no escucha nada es que se ha venido aquí a pegarnos bronca a venir aquí a pegarnos bronca bueno pues romel aprovechando que no hay estenógrafos le dice oiga esto hay que buscar una solución política porque esto es que nos están nos están machacando está terrible y giles le dice de la solución política ya me ocupo yo usted usted combata porque ya ya lo tiene ya ve a runsted como muy viejete y muy tal y a y a romel lo ve como timorato y poco un derrotista un derrotista y enseguida y enseguida entonces después de digamos cuando cesa runsted envían a kluge y kluge pues viene del este viene de frente del este hans hans el listo le llaman viene del este pues a ver a ver a ver qué ha pasado ahora que aquí esto es nada comparado con los rusos estos son unos unos blandos y entonces tiene un enfrentamiento personal con romel le dice el fíder opina que usted es un es un timorato no y tal usted tiene que tal y cual y cual no y romel le dice pero usted como se atreve a decir esto o sea pero esto que es no y tienen tienen un y enseguida kluge cuando ya se da una vuelta con el coche que ya se tiene que meter tres o cuatro veces la cuneta porque claro el espacio aérea está completamente dominado por los aliados ya cuando ya como dice a lo mejor tenía razón rome que tampoco la cosa es tan fácil aquí es que y es que romel además romel es el primer comandante alemán que ha experimentado eso en áfrica es el primero cuando cuando viene es beben buch que es un hombre de guderian a mandar el grupo panzer oeste bueno viene antes pero este hombre trae trae el cuartel general del grupo panzer oeste lo pone él está en un chateau francés no todo se buscaba en chatos ya y con bodegas bien provistas no y y se pone la tienda de campaña y las antenas de radio fuera y a transmitir porque está acostumbrado que en rusia pues no tienen una superioridad aérea los soviéticos para darle estos disgustos bueno los escuchas bueno el ultra localiza los mensajes los cuadriculas y dicen ahí en aquel chateau están estos fulanos y machacan llega la aviación aliada y exterminan todo lo que hay allí no ya que dice que ha pasado no para pasado que estáis transmitiendo en abierto y aquí no es el mismo juego que en el este es decir los alemanes dicen ostras que que esto que aquí no se puede mover quedan constreñidos a la defensiva en la defensiva no simplemente todo apuntes que ya se van pasando pero que efectivamente que romel ya fue el primero en decir que en cuanto comenzará la batalla de normandía se iba a enfrentar a la misma situación a la que se enfrentó en áfrica iba a quedar aislado en una isla entre comillas no sabiendo la distancia en el que no iba a recibir suministro no iba a tener superioridad aérea y no iba a poder moverse y luego también por otro lado sobre rúmsted es curioso que rúmsted acuse a los ingleses de que tienen falta de impulso por así decirlo pero los propios alemanes gebbels hitler y tal van a acusar también a su vez a rúmsted de ser un hombre mayor al que le falta impulso aquí todo el mundo se acusa a todo el mundo de todo el mundo acusa al otro de falta de impulso cuanto más lejos está de las bombas más dice aquellos tienen falta de impulso eso es fácil el otro está allí mira aquel es que falta de impulso falta de impulso y así y es lo mismo en la la sucesión de comandantes alemanes que van llegando van hasta un un hombre digamos fanático un hombre cercano al régimen como es ditrich sep ditrich pues él antes de que antes de que cacen el coche de romel la aviación que por cierto en la es es cazado digamos el coche en un sitio que se llama sante fue de mongomerí que dices malfario no malfario pero bueno antes de eso rommel ha ido a una inspección del frente y se reúne hay una foto incluso que está romel con ditrich el jefe de la primera panzer leibstandarte no y le dice que incluso también hablan un poco del complot porque ditrich lo conoce el tema del complot el jefe de la ley standarte y y rommel le dice esto es insostenible y él le dice tú eres el jefe si tú dices retirada nosotros nos retiramos también estamos hablando del comandante de la primera división panzer de la ss leibstandarte adolf hitler o sea más más tropa de combate de la waffen ss más del núcleo duro no se puede ser digamos no pues él dice esto es insostenible o sea nos están por lo que pretende mongomer y digamos nos están dando pam 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 en cierta forma no y y al final se va a caer todo y efectivamente cuando se caerá es incontenible si de esto estoy buscando aquí el ultimátum una especie de escrito que no sé en tu opinión ahí creo que hay un debate sobre si se llega a mandar o no aquí el informe de rommel el informe de rommel que el 15 de julio que es justo dos días antes de ser atacado y de sufrir el accidente parece ser que rommel redacta pues un informe tampoco muy largo pero bueno en el que bueno básicamente dice que la situación estaba perdida detalla pues todas las bajas que han tenido y los pocos refuerzos que han recibido y tal y cual y al final resumen en que bueno el que frente de normandía se va a romper de un momento a otro si le puede hacer nada y ya al final termina lo tengo aquí termina con algo así como que el que el líder alemán obtenga las conclusiones pertinentes algo así no o sea como diciendo o se firma la paz o no tenemos no nos queda otra sí 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 que lo envía es que lo envía lo envía lo envía lo envía con uno de sus emisarios que ya había utilizado emisarios para para comunicarse a la hilde pero hilde no quiere ni considerarlo es que lo tiene atravesado a rommel después del alamein lo tiene atravesados y de hecho cuando envían a rommel a normandía lo envían porque rommel porque para que se vea la foto de rommel rommel se aplica se aplica se aplica a su trabajo no es no es se aplica muy bien a su trabajo parte de las disposiciones por ejemplo las los obstáculos que es que sitúa dentro del agua obligan a los aliados a desembarcar sólo en marea en marea baja para verlos lo cual modifica el plan de desembarco y efectivamente se pasea por todos sitios hace muchísimos kilómetros durante los meses previos al desembarco pone a él ya lo dice en el famoso en el famoso debate este de rúns de conservar una masa de maniobra panzer en la llanura no del centro o él de bajo su mando tenerlas concentradas en la playa él dice si no si no ganamos la batalla en la playa olvídense olvídense es inútil es este tipo de obstáculos este tipo de obstáculos y olvídense es decir una vez que hagan pie en la playa ya no hay manera de pararlos ya no habrá manera o sea o los paramos en la playa mismo o no hay manera y entonces hitler opta por hacer una solución a media le da unas cuantas divisiones panzer a rommel bajo su mando directo y otras se las queda rúns de lo cual es ni una cosa ni otra no y pero al mismo tiempo tanto rommel como rúns de tiene que contar con el permiso explícito de hitler y hitler está durmiendo cuando empieza el ataque y rommel está celebando el cumpleaños en su casa allí en en tal o sea que hay toda pero bueno eso es eso es el desembarco digamos pero rommel ya es consciente de que la guerra está perdida esta es consciente de hecho participa de forma tímida digamos en un intento de hasta incluso de intentar explicarle a hitler que tiene que quitarse del medio negociar con los aliados occidentales y etcétera etcétera hasta junger el escritor este en junger redacta un una especie de de escrito en el que habla de la defensa de la cristiandad occidental contra el comunismo bolchevique a ver si los otros pues se unen a este sentido los alemanes ahí demuestran un gran desconocimiento de cómo estaba en ese momento en ese momento la coalición la coalición aliada y también el hecho de que los aliados occidentales pues ya habían hablado con stalin de todo esto es imposible es imposible a ver cosas más raras se han visto cosas más raras han visto pero pero no pero que sea un aún dices tú bueno es que estamos en normandía a lo mejor no se entran pero es que ya no era sólo normandía no ya a ellos mismos no a romer ya los comandantes del oeste que llegaban informes de que el frente ruso se había por lo utilizado por completo se había hundido y ya no había aquí en quien para acceso pero bueno si te parece me gustaría ya después de ver toda esta evolución de combates en la que los ingleses y los estadounidenses poco a poco van ganando terreno después de muchas ofensivas y de mucho esfuerzo en la que los alemanes retroceden de forma muy lenta y ejerciendo bastantes bajas a los aliados vamos a llegar aproximadamente para el 18 de julio para la operación woodward que es este súper intento ya definitivo británico de montgomery para romper el frente de todas todas hacerse con caen y demás en el que va a reunir una cantidad de carros de combate descomunal y ya los alemanes una burrada no sé si son no me acuerdo de memoria pero más de 300 400 o hasta 600 no lo sé para ya romper a líneas alemanas que ya quedan pues bueno está la división hit de juguen por allí que lleva combatiendo desde el primer día que ya apenas me parece que le queda uno o dos batallones o ni eso y ya bueno voy a poner un mapa porque hace una semana justo sobre un vídeo sobre esta operación de aval pues con la con la colaboración de flying precisamente y bueno pues este intento hay lo que se produce no pues uno de los sucesos que yo creo que va a caracterizar mucho todo esto que estamos hablando que además de esta concentración de tropas también van a hacer una concentración abrumadora de artillería y de y de aviación de bombardeo que devastan la línea de una forma que hasta ellos mismos no sufren las consecuencias porque en un frente tan pequeño y tan pegado es realmente difícil que caiga la bomba justo donde quieren o y bueno pues al final después de uno o dos días de avance se van a detener así que es verdad que van a van a conquistar definitivamente caen y demás pero no va a tener ningún tipo de impacto significativo da igual 56 kilómetros más que 56 kilómetros menos no van a conseguir romper el frente aunque montgomery como hemos comentado antes si lo va a vender como una victoria si al final le terminará echando la culpa al barro a la lluvia y tal y que por eso no ha podido seguir avanzando pero bueno no sé qué valoración hacer de esta de esta operación digamos a ver hay que entender primero que son dos operaciones son good but y cobra el good but y cobra good but iba a lanzarse el 17 pero se retrasa para montonar más pepinos aún para lanzarle y a los alemanes y cobra se va a desencadenar el 20 y luego se desencadenará el 25 pero las dos operaciones están coordinadas lo que ha pasado ha sido que finalmente bradley y bradley está subordinado a montgomery o sea digamos montgomery tiene dos subordinados que son el primer ejército norteamericano de bradley y el segundo ejército británico de de demsey y por eso se llama 21 grupos de ejércitos lo de montgomery porque es el segundo británico y el primero así combinado no se llama 21 que ocurre que finalmente llegan a un plan que se parece más a lo que montgomery dirá luego aquello de no no yo digamos efe fijé a los alemanes aquí y bradley dio el gancho perforó en cobra en el extremo oeste de normandía perforó y atacó en este momento sí que sea sí que sea plan se ha planificado esto montgomery no continúa el ataque de wood wood no sólo porque es una catástrofe para sus carros de combate sino porque la aviación de bombardeo tiene que apoyar a bradley en cobra tiene migra no migra sino que el 18 ayuda a montgomery y el y el 20 atacará en el otro extremo del frente en digamos muy al sur de echerburgo en la zona de ese lo aproximadamente y si aproximadamente la zona que tú que tú marcas y exacto al sur de senlo digamos para dirigirse hacia alemán y hacia hacia el lugar digamos hacia el loira con la idea digamos esto en los americanos con la idea de golpear con el primer ejército abrir como si fuera unos forceps para entendernos una brecha y colar por ahí los blindados y al mismo tiempo activar al tercer ejército de pattern y este ejército colar lo por dentro y los alemanes están acabados literalmente estos dos planes son están están conjuntos aparte de eso pues hay ser howell churchill el rey y una que pasaba por allí que no tenía nada que ver han ido diciéndole a montgomery tiene que avanzar no es que pasa que estamos aquí atascados que estamos atascados y entonces finalmente montgomery dice como no tengo infantería no quiero sacrificar más infantería porque queda todavía hasta alemania queda muchísimo digamos voy a fiarme por una vez por una vez de los carros de combate por ejemplo uno de los grandes detractores de montgomery bueno montgomery tiene muchos detractores tiene mucho mucho detractores pero uno de esos es antony bíbor yo sospecho yo sospecho yo sospecho que antony bíbor es gran detractor de montgomery porque antony bíbor sirvió en los años 60 en el objeto del ring el objeto británico del ring en el baor no en el 11 de úsares que el mismo regimiento que el regimiento de churchill no y montgomery odiaba odiaba los regimientos de caballería británicos no podía verlos ni en pintura y además no tenía ninguna confianza en los carristas británicos está es decir pensemos en eso no o sea montgomery no tiene infantería suficiente para avanzar y al mismo tiempo no tiene confianza en sus carros de combate sólo en el alamein los usó como un cuerpo de lo que llamaba cuerpo de caza y no le salió bien y en la segunda parte del alamein lo que hace es transformarlos en un escudo para que la infantería combata para la que la infantería avanza y y y entonces limita el papel de los carros de combate a lo que llama una pelea de perros es decir atraer a la fuerza de romel y que se libre una batalla que por cierto montgomery hace acierta en que será una batalla de 2 de 12 días y de 12 días es no no más no entonces en este caso quiere hacer lo mismo lo que ocurre es que como le están presionando todo el rato que si churchill incluso le hablan churchill le habla una vez que eso no se sabe si es verdad o mentira eso lo cuenta eisenhower cuenta que churchill le dice ningún comandante es prescindible le dice así churchill o sea que quiere decir que pero no menciona el nombre de montgomery es decir que si alguno usted quiere librarse usted lo echa y nosotros no vamos a protestar hubiera sido una locura de aquí churchill ya no está en ese momento ya se puede decir que no no es un momento más brillante porque en plena batalla de normandía cesas al comandante jefe de las tropas hubiera sido una inyección de moral para los alemanes el reconocimiento de un fracaso a quien pones en su puesto etcétera y eisenhower que es un hombre más prudente que churchill y también que mongomery incluso dice no no puede ser esto entonces lo que ocurre es que llega a goodwood combinado con cobra cobra es una idea de bradley y goodwood es una idea de demsey es una idea de demsey que mata dos pájaros de un tiro tiene es una ofensiva para ganar terreno al este de caen y al mismo tiempo es una ofensiva que en la que va a utilizar sólo los carros de combate porque infantería no tiene suficiente que ocurre que va a salir va a salir muy mal porque el terreno es no no es el terreno idóneo para hacer eso es una cabeza de eso es un pasillo muy estrecho los alemanes dominan desde las torres que hay de la siderúrgica de colombel que está al este de caen esa esa zona todavía no la dominan los británicos tienen observadores y cuando las divisiones blindadas británicas que son tres la de la guardia la séptima y la onceava la onceava es la mejor y además tiene al comandante a mejor comandante de blindados de técnicos que es robert robert pib roberts entonces cuando las divisiones se mueven desde el oeste de caen hacia la zona esa hacia el pasillo los alemanes lo ven lo ven y le dicen se está preparando una que se va a atacar ya verá ya verá y efectivamente aunque al principio la cantidad de proyectiles de artillería son un cuarto de millón de proyectiles de artillería más luego siete mil toneladas de bombas les lanzan encima que hay muchos soldados alemanes que enloquecen hay hay tigres que los se los encuentran volcados así y un tigre pesa cincuenta y pico toneladas o sea que mete un pepinazo y vuelca el hay hay un oficial de tigre alemanes un tal von rosen creo que se llama que dice que cuando cuando acaba el bombardeo hay como un silencio claro por oposición al al estampido brutal de la del bombardeo que cuando cesa el bombardeo hay un silencio sepulcral digamos que aquellos dicen hostia se ha acabado no sé qué pasa no y entonces el tío mira a sus tigres y es que la mitad están enterrados están enterrados o sea los los carristas alemanes salen de la por las escotillas que están está enterrado del tanque y empiezan a intentar sacar la arena del cañón para 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 que no se solidifique la arena de dentro del cañón porque si no queda inutilizado no entonces intentan sacar allí a para que y en los en los visores en las ventanitas y tal para poner aquello en marcha no pero la mitad los los han destrozado no o sea barren unidades enteras los británicos pero claro que ocurre que lo que tú lo que hemos adelantado brevemente hay unos cuantos cañones del 88 estrategiamente apostados y no han acabado es con eso no han acabado los alemanes se rehacen los cuatro cosas que pueden juntar se rehacen y contraatacan pero sobre todo es eso la la onceava división blindada británica que es la que va en cabeza traspasa el horne el río y tira hacia abajo pero el inmenso atasco de tráfico que se ha montado detrás hace que la séptima división blindada británica y la de la guardia que también es blindada tarde muchísimo tiempo en alinearse junto a la onceava y para ese momento la onceava ha sido literalmente diezmada porque además los británicos atacan a través de campo abierto muy obstaculizados por los mismos embudos de las bombas los los alemanes tienen todavía gran cantidad de cañones contra carro y tienen seis líneas defensiva en profundidad seis están organizados en seis líneas ofensivas el everbach que es el heinrich everbach que es otro hombre de buderian que manda el grupo panzer oeste creo que en ese momento ya se llama quinto ejército panzer creo ha preparado seis líneas defensivas hacia atrás de manera que los los blindados británicos se digamos se asfixian en esas líneas de hecho yo creo que no llegan ni a la segunda línea defensiva la artillería alemana que está apostada en la cresta sur de unas de unas unas alturas que se llaman de borges bus que son unas alturas que no son muy grandes son 100 metros pero los los británicos no han podido acabar con esta sí aquí aquí lobo exacto en borges bus no están detrás y eso no han podido tocarlo no han podido tocarlo el ataque está está muy es un caos es un caos es pretender meter mucha potencia de fuego en alguna aquí no hay no hay un medidor de esto de distancia pero es estamos hablando de muy pocos kilómetros realmente no meter tal potencia de fuego que además como tú has comentado es un mal terreno que encima favorece a los alemanes porque tiene posiciones en altura y luego además como pone aquí no rodrigo por el chat tiran 7.000 toneladas de bombas que equivale a media bomba de hiroshima y dejan todavía el terreno más impracticable todavía a esto es un malé que el terreno también está algo fangoso con barro por las lluvias y demás y que le falta impulso como comentaba antes y es que le falta impulso porque las otras dos divisiones las otras dos divisiones que la séptima y lado de guardias que tenía que expandir el ataque a los dos lados es que no llegan y encima a rovers al de la onceava división blindada es aquella que tiene un toro negro en el escudo le falta infantería para proteger a sus carros le falta le falta infantería porque también está liada detrás limpiando los nudos perdón los centros de resistencia alemanes que han quedado atrás en cañí en otros sitios de manera que los carros de combate británico llegan delante de los cañones anticarros alemanes en la peor de las situaciones no también hay el talud de el talud ferroviario que de la línea ferroviaria de caen a parís digamos este talud ferroviario sólo puede ser franqueado a veces por túneles o escalado por los carros de combate y cuando un carro de combate escala y se sube encima del talud ferroviario los artilleros alemanes lo ven desde desde mogollón o sea esa es una trampa no entonces ya es en montgomery suspende el ataque el 20 pero rovers por la tarde del 18 ya sabe que no va a abrirse paso lo malo es que montgomery se viene arriba en este caso y da una rueda de prensa el 18 y también comunica a isenhow diciendo va a la cosa de coña va a la cosa de coña no vamos y tal y luego claro cuando se enteran es el joven dice pero este hombre ha perdido el juicio porque cómo va a ir la cosa de coña si si sólo ha avanzado 11 kilómetros a mil toneladas de bomba casi por kilómetro pues esto esto es peor que la primera guerra mundial y ha perdido 400 carros de combate que se dice pronto bueno no los ha perdido han sido tocados 400 prácticamente dos tercios de ellos van hacia atrás y los escalones de retaguardia los el único el único tema luego aparte que dicen montgomery tenga un poco de humildad que esto es un desastre no sí que es cierto digamos que los los alemanes han quedado los alemanes han tenido pérdidas también brutales y a diferencia de montgomery que puede seguir los alemanes estratégicamente ya han sido muy tocados porque claro aunque sea 11 kilómetros montgomery ha conseguido esa ese trampolín al sur del horne que necesitaba a partir de ahí montgomery ya tiene vía libre para lanzar luego la operación total ice que ya que cuando los alemanes dicen madre mía que cantidad de pepino que nos han lanzado esto esto es un desastre tal cual entonces bradley lanza cobra claro porque los alemanes es de las pocas veces que habían detectado que se iba a producir una una ofensiva gran escala aliada pero claro lo que no sabían era por dónde si por cae o o casi por abrancha al norte de abrancha no sabía muy bien por dónde o pasarlo mejor dicho tácticamente los observadores alemanes en la zona de caen veían que había un movimiento impresionante no de concentración es decir eso quizás sí que lo tenían claro en cambio en cambio ultra durante ese periodo sirve muy pocas informaciones pero sí que es cierto que eso no tiene disculpa porque un par de días o tres antes ultra le dice a montgomery los alemanes no se esperan y el tío dice me da lo mismo es que los vamos a aniquilar o sea me da lo mismo y luego pues montgomery dirá no es que era es que se me entendió mal goodwood no era para perforar era para fijar sobre eso hay mucho escrito y más que habrá que los americanos dicen montgomery no nos dijo no nos no nos hizo entender y el otro dice es que no me entendieron y así estamos hasta la campanada de juicio final nos va a dar pero claro cada cada uno ha dicho lo suyo pero lo que sí que está claro en cualquier caso es que sí que le benefició a los estadounidenses porque está claro que eso atrajo muchas tropas alemanes los desgastó y le limitó no la capacidad de respuesta que si no se hubiera producido goodwood y sólo cobra a lo mejor hubieran podido tener pero que te quería comentar una pequeña cosa que las dos están coordinadas están coordinadas no no pues es simplemente una es una cosa es una anécdota la famosa neurosis de guerra no hay en todos los libros que he podido leer sobre la batalla de normandía hacen referencia a esto y te explican que los soldados aliados rápidamente al comienzo de la batalla de normandía se dieron muchísimos casos de neurosis y demás eran trasladados a retaguardia los metían al principio no diremos en hoteles no ni mucho menos pero bueno en campos que estaban muy bien estaba muy bien atendidos y tal entonces claro esto fomentaba que cada vez más soldados intentasen fingir que tenían neurosis para irse al retaguar y demás y allí pues se pegaban un poco de descanso y fiesta entonces llama la atención como por contrapartida los alemanes que precisamente estaban sufriendo todos estos bombardeos y esta peor situación y no tenían descanso ni permiso ni nada como aquí se ha visto también no que lo has comentado tú por encima cuando los británicos empiezan a avanzar en esta operación woodward ven como los que han sobrevivido de los alemanes después de la cantidad de bombas que han arrojado están ahí los pobres que hasta le dan pena no porque se quedan así que no saben ni dónde están pero es curioso que efectivamente se dieron menos casos entre los alemanes que entre los aliados cuando debería de haber sido al revés los los sino que no recuerdo mal 27 de las de las 30 y pico divisiones aliadas no tenía experiencia en combate antes de normandía eso eso explica mientras que por ejemplo en las unidades de la ss tenían experiencia en combate en rusia un combate muy despiadado de todas maneras hay que rehuir la idea de que el combate esto que comparado con el frente ruso el combate normandía esto es nada no 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 en absoluto o sea en absoluto en en julio solo el mes de julio en montgomery pierde 25.000 hombres de infantería que es una proporción mucho mayor que el pas and el que pas and el en 1917 son combates muy 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 encarnizados a corta distancia a corta distancia a corta distancia o sea en hay combates de cuerpo a cuerpo terribles de con granadas también hay atrocidades por parte de los alemanes contra los canadienses que ejecutan a prisioneros los atan delante de los carros de combate los aplastan todos hay toda la todo el catálogo de de burradas de todo no en absoluto es no esto es que es un comparado y italia también también es un una barbarie todo es que es una barbaridad la guerra es una barbaridad en absoluto es que comparado con el este no 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 es una y los soldados alemanes sobre los que cae este bombardeo de o sea muchos enloquecen enloquecen y y están que cuando los recogen efectivamente los 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 británicos pues es que no pueden ni andar o cuando de pronto vuela un avión por encima ellos se echan a la cuneta aterrorizados porque piensan que son personas que ya que han perdido completamente el juicio después de esta catástrofe pero pero los amplios aparte que son de países democráticos los norteamericanos y los británicos mientras que los otros están liberando una guerra a la desesperada y además tienen una concepción y luego tiene una concepción sobre todo las unidades más de élite lo que es una canción más nacional de comunidad nacional lo que se llama el llaman folk de mancha o sea comunidad popular del pueblo pero es que eso esconde también una disciplina muy dura muy dura es decir de soldados soldados fusilados y de batallos disciplinarios y todo esto porque hablamos por ejemplo de los de las unidades de bloqueo de los batallos disciplinarios soviéticos pero los alemanes durante la guerra utilizaron unidades disciplinarias que básicamente era una condena a muerte diferida porque los famosos los 500 los batallos 500 no es decir es una batalla muy 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 dura muy dura para los dos bandos y los británicos y los americanos habían descubierto efectivamente la neurosis de guerra mientras que los otros consideraba un símbolo de debilidad que un soldado perdiera perdiera los nervios de esa manera pero pero también los perdía porque también tenían nervios los soldados alemanes pues bueno si te parece pasamos a la operación cobra que como tal hay un primer ataque que ganan un poco de terreno y ya se van a preparar de la ofensiva definitiva voy a poner el mapa para que nos situemos si quieres comentar algo mientras a ver si cobra cobra es el ataque de los ataques de bradley para hacerse con una línea de partida en la zona de senlo digamos para para hacia abajo habían fracasado también porque eso que dice no montgomery era un lento y no sé qué pero sí bueno pero y qué hacían mientras bradley y hay un momento determinado que montgomery le dice a bradley lo que tiene que hacer es concentrar no atacar en un frente ancho sino concentrar bueno le dice brad tienes que concentrar porque en ese momento en esa época las relaciones de montgomery y bradley eran buenas fue luego cuando cuando ya fueron de peor a malo y de malo a mejor no los metas a los dos en una habitación porque si no aquí la cosa va a acabar porque contrariamente a la famosa película aquella de pato en montgomery y pato en montgomery de la rivalidad no esto que siempre se hace la 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 rivalidad más acuciante era la de montgomery con bradley luego durante la curiosamente cuando ya estaban muy muy ganando digamos no entonces al principio bradley había había patinado había patinado los americanos habían patinado porque según su doctrina habían no habían concentrado fuerzas en un punto de máximo esfuerzo sino que habían dispersado las fuerzas para abrirse camino pero finalmente aquí en cobra bradley opta por eso aparte tiene una superioridad bastante grande opta por una operación más inteligente precedida por un bombardeo gigantesco también hasta el punto de que mata a un general si y igual un general hay también mucho fuego amigo y parece ser que la excusa fue que que bueno claro que el primer avión que va empieza a lanzar porque tuvo un fallo la trampilla el que va detrás ve al primero que es el que empieza a lanzar a su vez el primero ha lanzado yo también lanzo el humo se va yendo para aún más digamos en este caso para el norte no que sería para su retaguardia entonces los que vienen detrás cada vez empiezan a cada vez más para atrás cada vez más para atrás cada vez más para atrás hasta que se dan ellos mismos sí 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 es un bombardeo de estos tan tan masivo es en los que llegan después la que no se ve nada no sé que no se acabamos aquí tú lanza por aquí también hay que tener en cuenta otra cosa y es que los pilotos de bombardeo no son suicidas tampoco y no en muchas ocasiones evitan la zona donde hay mayor densidad de fuego antiaéreo y debo tú lanza aquí parece que aquí también hay alemanes no y otra cosa hemos cargado un general americano ostras ostras no que además este general americano es uno que es muy amigo de pato es leslie mcnail que había venido a ver el ataque desde abajo y después en fin que le cae una que se lo que se lo pelan ahora este hombre no entonces pero bueno la cuestión es que los los británicos los americanos abren abren paso porque además en el como montgomery entre comillas había según su plan magistral había atraído a la mayor parte de las divisiones panzer de me parece que son creo que son siete no personas cinco panzer están en el sector británico y sólo dos panzer la segunda das reich y la panzer leer están en el sector norteamericano en cuanto abren camino ahí se cuelan se cuelan en medio y empiezan a tirar para abajo y entonces entra bradley es un hombre que todavía es es un hombre que se apega mucho al manual tanto como tanto como como los británicos pero claro entra aquí en juego patón entra patón que patones como es como la innovación dentro de la batalla de normandía eso es un hombre paradójico patón porque es un hombre que tiene una mentalidad de lo que llaman los franceses llaman sabre no sea un un jinete no es un jinete pero al mismo tiempo es un hombre que se beneficia extraordinariamente del potencial industrial norteamericano es decir él sueña en una guerra de caballeros pero realmente lo que le abre camino a patón es en la colaboración de un mando el general edward quesada edward pitt quesada que es un es un general de la fuerza aérea americana de origen latino que es un mando muy desconocido aliado porque como de la aviación bueno pero es un hombre que que establece una cooperación muy inteligente con los con los blindados de patón ese manda el novento el noveno mando aéreo táctico no son bombarderos pesados sino que son cazabombarderos etcétera y es un hombre que destaca controladores aéreos en los carros de los carros de vanguardia de patón y por lo tanto aquellos tíos dirigen directamente el fuego del de los aviones cuando se encuentra un obstáculo dicen j 935 volatilizarlo y aquellos acuden allí y aquello no es decir le abren camino a patón y ese es un general que no es muy conocido ese general pitt quesada no que además es curioso porque la en la conferencia esta que hemos hablado al principio del 15 de mayo todos los mandos que van a exponer su su concepción de cómo van a librar la batalla uno de ellos es quesada y hay uno que dice la conferencia fue aburridísima y el único con el que nos reímos fue con quesada que dijo esto vamos a hacer así 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 y así lo vamos a hacer hasta berlín el hombre con una confianza en sí mismo absolutamente y así vamos a trabajar hasta berlín no se preocupen que así así va a ser no es un hijo que despertó un poco de como de humor en la conferencia no y este es uno de los secretos de patón y aparte otro que yo no sabía esto pero me enteré hace bien poco y es que patón fue de cuando fue de viaje de novios con su señora aparte de ir a practicar esgrima a somur que había un maestro de esgrima de ejército francés que que él tenía en gran estima a donde está ahora el museo de blindados en en somur es que luego en la en la del viaje de novios condenó a su señora a hacer un viaje por toda normandía porque quería ver los castillos normandos y todo eso no y entonces él llevó meticulosamente en su diario distancias y es que luego no sé cuántos años después iba a combatir ahí en esa en esa zona se conocía a al dedillo la zona en que su ejército rompió y avanzó en dirección sur yo yo de todas maneras también lo que más destacó de patón es que antes hemos comentado que los aliados avanzan muy lento y demás y según todo lo que he podido ver una de las cosas que pecan mucho es que tienen mucho miedo de sus flancos no lo que comentabas tú que si saben que saben que los alemanes son maestros en el contraataque que siempre que avanzan siempre están pendiente de los flancos asegurando los flancos con tropas que van a destinar a en vez de tirarse para adelante ir cubriendo los laterales y esto le va simple impide mucho poder efectuar avances rápidos no claro cosa que los alemanes por ejemplo la operación barba roja se va a ver que hay ni flancos ni nada tú tira para adelante y ya está no pero patón sin embargo pues sí que va a ser este general que quede un impulso definitivo cuando ya supera branches y ya se mete lo que brest en el que bueno sí que es verdad que no hay una resistencia efectiva alemana que a lo mejor también le permite utilizar eso pero que que va a ser un tío más decidido de lo que más decidido sí sí más decidido él va a ir delante pero también ocurre que es ahí él digamos en ese momento él ve que hay algo que falla en el plan aliado y es que el plan original era romper y luego invadir bretaña para para apoderarse de los puertos bretones y patón dice pero el versato salir de a branches y en digamos de tirar hacia el oeste para apoderarse de los puertos no pero que que dice patón dice bueno si a ver los puertos también esos necesarios pero tampoco hay que destinar aquí todas nuestras fuerzas lo importante es avanzar rápidamente antes que los alemanes se reorganicen también de todas maneras hitler acude en ayuda de patón acude en ayuda de los aliados y es que en vez de en vez de hacer caso a kluge y a cualquier persona sensata de ordenar la retirada y conservar vamos a poner una quinta parte de sus fuerzas intacta lo que hace es que ordena a a kluge que contraataque en morten en que lance la operación lutig la operación lieja no que ha ocurrido una cosa esencial que ha ocurrido antes el día que montgomery detiene goodwood y bradley se dispone a lanzar cobra esta ufemberg le pone la bomba a hitler debajo la mesa que ocurre a partir de ese momento que hitler ya no se fía ni de su sombra es decir que cualquier aquello de oiga no pues mejor por ahí no siga no podríamos repl no la repl nada quédate ahí no diga garnos porque ya sabes es decir la ese se instaura una sospecha general hacia todo del estado mayor pero claro los que le han puesto la bomba son generales no y aunque a los pobrecicos estos que han hecho el atentado en verdad los han dejado en calzoncillos los otros grandes el sospecha de todo el mundo no y entonces se produce y eso lo va a pagar kluge el primero lo va luego rommel también pero rommel a bueno es verdad que nos hemos dejado una cosa y es que el día antes que montgomery lance goodwood es cuando rommel resulta herido de gravedad se produce ese hiato digamos no y entonces kluge tiene que hacerse cargo tanto del mando superior es decir del mando alemán en el oeste del ob best que se llama que estaba ronsted que había venido a sustituir a ronsted como también del grupo de ejércitos b que es el que manda rommel se hace cargo de las dos cosas y club ya también ha perdido el ánimo después de ver todo todo lo que está viendo en el frente ha perdido la seguridad que tenía al principio de combatiente en el este y entonces esto lo va a pagar rommel luego con su suicidio pero también lo va a pagar club porque clubes sabe perfectamente que esta ofensiva de morten es un suicidio es un es un dislate total es una trampa es una trampa porque lo que lo que dice lo que dice hitler es con ataque en dirección hacia el mar y corte el corredor porque se están colando los americanos hacia el sur corte el corredor ataque desde morten y corte el corredor en abranches pero es imposible primero que los alemanes no tienen suficientes fuerzas ultra en este caso informa puntualmente los los norteamericanos resisten muy bien bradley ha creado profundidad ya en el ataque es decir incluso aunque los alemanes hubieran roto la primera línea todavía tenía profundidad el avance americano los americanos estaban metiendo un montón de fuerza y patton ya había roto ya ya había entrado y entonces ocurre que digamos el contraataque este de morten lutig elieja empieza el 6 de agosto si no quiero recordar mal dura dos tres días los los alemanes inmediatamente se dan cuenta de que tienen que meter los carros en la cuneta porque la aviación aliada los se aniquila cualquier cosa que se mueva y patón tira para abajo y el 11 de agosto aproximadamente patón llega ya a alensón y entonces es cuando hitler que tiene reflejos muy lentos en ese sentido pero claro digamos está toda su estrategia ha fracasado la estrategia de defender hasta el último hombre un frente cuanto más cerca del mar mejor ha fracasado completamente y cuando ya finalmente autoriza mínimamente a club a replegarse ya es tarde ya es tarde porque lo que tú decías antes montgomery ha lanzado totalize en en el norte digamos a la a en lo que digamos donde está en el mapa este que ha puesto donde está la bandera de la es exacto dirección falés dirección exacto dirección falés y patón llega desde el sur bueno cuidado llega el patón dice esta es la oportunidad o sea los vamos a embolsar hay que embolsarlos pero bradley peca aquí de punta si yo yo si me permite antes de entrar eso que por hacer un par de apuntes que efectivamente a ver si a ver si este este es teder es me está bombardeando santera de que vamos a hacer el directo y ahí es uno de los grandes enemigos de montgomery que se ve que no quiere que hablemos más de él y me está aquí boicoteando todo el directo que no ha habido ruido en toda la semana pero hoy bueno efectivamente no cuando hitler ordena este este contraataque para para morten para cerrar claro que si cierran este corredor claro todas las tropas que han penetrado hacia el sur se quedan aislada y por lo tanto van a sucumbir y de nuevo se vuelve a crear el frente normandía pero eso es totalmente irreal entonces claro le llega una orden hitler le manda a todos los comandantes de zona que envíen o sea queda igual o sea que se queden al mínimo o sea que todo este frente que está conteniendo digamos realmente de normandía queda igual que se envíen todos los carros de combate todo lo que tengan que lo envíen en esta en este último intento porque este es el objetivo principal entonces claro te metes para acá para la izquierda dirección morten dirección a branch ha debilitado todo tu flanco norte y encima las tropas estadounidenses que han penetrado por el sur que por cierto esto también fue objeto de un debate de decir bueno y por qué te vienes a la izquierda antes de sabes en lugar de no venir rápidamente ya dirección parís por el sur porque ya con esto aísla todo o sea esto es una pérdida de tiempo venir aquí a brest es una pérdida de tiempo aíslas y ya está no 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 hace falta conquistarla pero bueno entonces aquí ya se va a generar como decimos la tormenta perfecta en el que todo el grueso del ejército alemán va a estar situado en la zona más occidental de el frente por así decirlo y a su vez los aliados van a atacar tanto por aquí y aquí recordemos es cuando muere bitman aquí en la defensa de la operación totalize aquí un poco más a muerte de de falé y se van a quedar aislados luego también y ya hay más imagino que ya entras ahora con esto va a haber un error por parte de montgomery que por su culpa el cerco de falé no va a ser no se va a completar de una forma digamos más exitosa como se podría haber hecho pero bueno si quieres ya quédate por aquí estamos hablando de principios de agosto aproximadamente sí sí estamos digamos después del 11 de agosto sobre el tema de la responsabilidad de quién de quién tiene la responsabilidad de de que no se cierra a tiempo la bolsa de falés digamos por la cadena de mando la responsabilidad es de montgomery claro porque montgomery es el comandante de tierra por primera vez y última patón y y montgomery coinciden los dos la culpa es de bradley porque porque patón le dice el quinceavo cuerpo es el cuerpo de haslip se llama tiene que ir hacia falés y bradley le dice no 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 vaya tan rápido que nos van a dar un disgusto y el otro se monta un tal y y y finalmente cuando se lanzan la segunda división blindada francesa es contenida en argentán la es la das rey la ss de contraataca y los expulsa de argentán que también para que se vea el nivel de destrucción brutal que se al que se puede llegar en esta batalla cuando la infantería norteamericana retome argentán va precedida de bulldozers que van quitando los cadáveres de las calles porque lo que ocurre con lo que original aliado no preveía un cerco no no preveía un cerco pero lo que hemos explicado al principio preveía una ruptura progresiva un avance progresivo no 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 preveía un cerco los aliados no tienen práctica en el tema del cerco no es como los alemanes que una de sus principales bazas doctrina doctrinales militares es el cerco los aliados no lo tienen previsto no lo tienen previsto entonces avanzan de manera muy sin coordinar estas estas dos partes para aislar a los alemanes y van a llegar más más o menos más o menos tarde más o menos tarde luego así como el patón quiere encerrar digamos quiere cerrar a la alemana montgomery dice no no o sea para qué lo que tenemos es ir hacia el sena es decir tenemos que abrazar más hacia el este más hacia el este o sea la 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 aviación que se encargue ya de aniquilar a los alemanes ahí dentro que están están perdidos ya yo quiero ir más hacia adelante mucho más hacia adelante a cerrar el cerco más hacia adelante en el sena entonces entre que uno tal el otro pascual y para aquí y para allá como aquello que dicen entre todas la mataron y ella sola se murió pues los alemanes a costa de esfuerzos muy brutales mantienen todavía una salida mantienen un pasillo abierto el 15 de agosto bueno club en pie de progresista sospecha de club y tal luego lo cesa club traen a model y lo que hemos dicho antes en off the record model que es un jefe digamos que se considera como un maestro de la defensa no un hombre muy empecinado en la defensa y tal lo trae a hill era allí al oeste al y lo nombra jefe del mando del 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 oeste y también jefe del grupo de jetos b y model le dice a hitler sí sí no se preocupe pero en realidad model cuando ve la situación que le informan allí los hombres de kluge dice pues esto no tiene ningún tipo de salvación o sea esto lo que hay que salvar sobre todo las es a los hombres porque el material no vamos a poder salvar o sea el ejército alemán en normandía pierde todo su material quedan 20 tanques quedan no sé cuánto pero la pensemos que durante la campaña los alemanes pierden más de más de 1500 carros de combate carros de combate que pueden sustituir digamos en un 10 por ciento la luz bafé pierde 2100 aparatos la luz bafé prácticamente es eliminada como 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 factor decisivo en el oeste literalmente literalmente o sea lo que queda lo que lo que se enfrenta a los bombarderos aliados en cuando atacan las ciudades alemanas pero queda eliminado como factor y y model básicamente dirige la huida la escapada que él puesto ya también a utilizar eufemismo por le llama repliegue operacional pero es una huida en toda regla los a los los y los y los otros lo persiguen en una de las mayores persecuciones de la historia militar moderna los 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 aliados patón llega a parte además esto se complica porque los aliados desembarcan en el sur de francia el 15 de agosto en dragón no por lo tanto el grupo de jetos g que defiende la costa sur francesa también tiene que replicarse no digamos de las pocas veces que ya hitler ya va a ordenar la retirada porque dices que esto no hay que lo mantenga ya no hay que lo mantenga model además dice no no si yo defiendo la línea hermosa me tiene que dar 30 divisiones panzer en 600.000 hombres y no sé cuál y entre carlos de loca ww está vacilando aquí está vacilado 30 que quiere que la pinte con acuarela o que la división espacial o sea prefiero que es un tío que pone a los otros contra las paredes que a giles ya no le va a hacer ninguna gracia eso es ninguna gracia pero el model dice a mí parís yo no pienso defender parís ni nada yo me repliego a la frontera porque no hay forma no hay forma de defender francia ya es decir digamos el golpe el golpe combinado aunque digamos google puede aparecer una catástrofe táctica prácticamente es una catástrofe si el golpe combinado de google cobra o sea montgomery pattern y la erosión la erosión que ha sufrido porque normandía es una batalla de desgaste es una batalla que se parece más a una batalla de la de la primera guerra mundial que no de la segunda y los alemanes no tienen ninguna posibilidad de ganar una batalla de desgaste ya en 1944 están luchando con lo opuesto por decirlo así no y los otros lo saben es decir los otros es como una trituradora que tritura que tritura es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo es pequeña batalla de desgaste en la que al final los aliados bueno se van reforzando de una forma más o menos continua y los alemanes van cada vez a menos a menos a menos a menos a menos hasta que ya es inevitable que te rompan el frente claro si no tanto romer como montgomery los viejos rivales por decirlo así los dos tienen razón romer dice si ponen un pie en la playa y se establecen estamos perdidos hay que pedir la paz y montgomery dice una vez que hayamos puesto los pies en la playa no hay que temer nada de los alemanes salvo que nosotros nos separemos de este plan que por supuesto yo que soy un nuevo wellington de los tiempos modernos etcétera etcétera es el mejor que tal pero visto lo visto visto lo visto no a pesar de todo y de que montgomery no es un hombre digamos que que llame a hacer amigos con él él con los medios que cuenta lleva a cabo ese plan sin apartarse lo más mínimo de ese plan sólo que los de arriba churchill y todo esto le dice pero este hombre es que me está comiendo a los nervios no no pero en cualquier caso y se esperaba de todas las previsiones eran que si el desembarco de normandia salía bien antes de 1944 se acababa la guerra se ha hecho cuando comienzan a avanzar corrígeme sin equivoco pero cuando comienzan a avanzar ya que los alemanes ya bueno que el frente se ha hundido no es justo en este momento en el que estamos que ya los alemanes se repliegan hacia su frontera creo que se llegan incluso a cancelar contratos militares del gobierno estadounidense porque dice ya hemos ganado la guerra y luego otra vez van a tener que reactivar parte de su industria militar que tenían paralizada un poco también lo que les pasó a los alemanes al inicio de la operación barba roja que llegaron a paralizar algún proyecto claro claro es que también hay que pensar otra otra una cosa que digamos cuando empieza esta persecución el 25 de agosto patón cruza el río el sena el 3 de ese creo que es el el 1 de septiembre o así que llega a verdón a verdún que para ti un significado además especial no en los británicos liberan bruselas liberan amberes etcétera pero a partir de ese momento es cuando los aliados se dejan llevar por un entusiasmo desmedido es entonces cuando los aliados cometen aunque los los alemanes no pueden ganar la guerra en el oeste pero es cuando entonces están los otros están más cerca de su vida de aprovisionamiento model no tira la toalla etcétera pero es ahí cuando subestiman por decirlo así la capacidad de los alemanes de todavía montar una resistencia que no tiene ninguna posibilidad de hecho de ganar la guerra evidentemente no pero que les va a causar muchos disgustos no porque además el otro eso es un es un es un general muy bueno mariscal muy enérgico en ese sentido no y toda todavía cuenta con la confianza de hitler todavía digamos no la va a perder en las ardenas y luego pero bueno esto es otra historia digamos no es otra sí sí no pues pues si te parece pasamos a un turno de preguntas sí ya hemos comentado así yo creo que hemos descrito lo que es esta campaña de una forma más o menos se ha quedado claro vamos la gran de líneas generales evidentemente lo podríamos contar sí 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 no no pero si alguien tiene alguna alguna pregunta lo que sea sobre la operación está que hemos visto no vale no sobre paulus en estalingrado o así pero que siempre se cuelan preguntas que no tienen nada que ver con el tema y es en plan pues bueno dejamos tiempo para bueno mira aquí ya llega la primera de jorge pietro que pone que pregunta que si alemania tuvo en algún momento posibilidades de evitar el desembarco de normandía no sé si se refiere a evitar el desembarco o a rechazar el desembarco teniendo en cuenta que la operación que fortitude los engaña sobre el lugar de es decir que esperaban que el desembarco original el gran desembarco sería en el paz de calé y no en normandía pues a partir de ese momento al quedar inmovilizados y durante muchísimo tiempo digamos durante durante el periodo crucial no de la de la batalla gran cantidad de tropas alemanas en el paz de calé pues eso ya fue una gran desventaja la operación el desembarco es una operación extraordinariamente bien planificada extraordinariamente bien ahora bien el mal tiempo por ejemplo podría haber llevado al traste con la con el desembarco podría haber entonces aplazado el desembarco hasta incluso hasta el año siguiente de hecho lo agradecieron mucho decir menos mal que no lo hemos cancelado la operación en el 6 de junio si no vas a ver cuando podemos desembarcarse y exacto sea el último extremo era de aquel meteorólogo que no me hubiera gustado a mí verme en la piel de ese hombre no de y luego pues es el hogar dice pues bueno pues vamos para allá y le dice a montgomery que vamos para allá y el otro dice vamos para allá sin duda no porque no y ya está no pero digamos en la situación las fuerzas el plan el plan de engaño el desgaste logístico las dificultades digamos la el control que hitler ejercía sobre las reservas blindadas la nulidad de la luz vafe para intervenir en el campo de batalla todo eso como por ejemplo que runster no tuviera tampoco control ni sobre la crisis marine ni sobre la luz vafe él decía en chiste me han dejado el tema del relevo de la guardia en el castillo donde estoy estas son las únicas órdenes que puedo dar porque una cosa de lo que w el otro gil el otro no tengo ningún control sobre nada todo eso apuntaba a que el desembarco iba a triunfar y va a triunfar toda una serie de factores no la guerra no depende sólo de un la gran moderna incluso más no depende de un único factor un montón de factores se acumulan para para llevar el éxito a la catástrofe no no sé aquí está claro aquí siempre el terreno debate de que hubiera pasado si el ejército alemán se hubiera contado por las divisiones de pánceres en las playas y demás y tal y bueno pues no sé yo lo único que sé que todas las divisiones que se acercaron a la playa quedaron totalmente machacadas por la artillería naval los machacar no se hubiera salido bien lo que hemos dicho de rome la operación esta de replegarse a través del senna y del loira y luego lanzar un contraataque y demás tenía el ejército alemán capacidad para eso es que son son claro porque luego tiene que tiene que despegarse para una maniobra así tiene que despegarse de los otros y en cuanto los otros ven que se despega es que van para adelante o sea tampoco están tan fácil sabes decir no nos quedaros aquí que es que vamos a ir a las llanuras y luego ya cuando estemos listos os hacemos una llamadita y todo ya venimos en cuanto los otros se despegan los otros acuden allí a a abrirse paso es difícil también ya que pues pone por aquí marc de pregunta si la luz bafé no tuvo ningún impacto durante la campaña de normandía si no hubo ninguna salida no hubo salidas evidentemente hubo salidas pero los otros tenían aviones para dar y vender y en unos planes de apoyo aéreo muy bien hechos los aliados yo la única anécdota de la participación de la luz bafé en normandía son un par de aviones que llegan a me parece que se nomaja no recuerda mismo la playa pero que sí que llegan a ir allí y tal hacen una gran confusión todas las baterías antiaéreas de los barcos se ponen a disparar al final tienen bajas propias porque claro se dan ellos mismos de los de los propios cazadores aliados que están persiguiendo a los alemanes pero bueno quitando anécdotas de ese tipo no no hay ningún no tuvo ninguna ninguna importancia operacional es decir ninguna importancia que que pudiera influir en las operaciones en ese sentido en un hándicap total para los alemanes también hay que tener en cuenta que después o sea inmediatamente después del desembarco en normandía los aliados siguen con su campaña de bombardeo contra alemania y por lo tanto gran parte de la caza alemana que todavía sobrevive tiene que tiene que ir a defender lo que es la pues alemania los centros de producción y todo esto es decir la 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 luz bafé ha sido erosionada mucho antes era uno de los requisitos del desembarco ha sido erosionada poco a poco en campañas de bombardeo point blank etcétera que son batallas aéreas gigantescas que se libran en en por no hablar por ejemplo de una cosa que la gente desconoce mucho que es la batalla aérea la batería en curs que es una batalla aérea que deja la batalla de inglaterra en pañales es una batalla tremenda la que se libra en en curs a nivel de las dos fuerzas aéreas que ese que es en esta en la que los soviéticos a pesar de tener muchísimas más bajas llega a la mayoría de edad en cierta forma la la vvs soviética en todos los libros que he leído de curs y hacen referencia a eso a que los alemanes fue en plan madre mía cuantos aviones estamos destruyendo en curs pero claro al final estamos también en esto comenta por aquí hispania aunque esto creo que ha quedado ya bastante desmentido guderian comenta en sus memorias bueno da a entender que los golpistas en francia actuaron traicionadamente no enviando tropas al frente o sea la la teoría está de que el ejército alemán los mandos alemanes porque eran formaban parte de la conspiración se dejaron vencer en normandía yo creo que ha quedado bastante desmentida no que no fue así no no la conspiración era una conspiración a nivel de estados mayores en el oeste en el oeste no no y guderian bueno guderian la memoria de guderian vamos a cogerlas con no pero es que de todas maneras los golpistas que yo tampoco está claro o sea ellos querían por encima de todo de poner a hitler pero había partes que no tenían por no necesariamente querían acabar con la guerra ya con lo cual significa da a entender de que no les interesa de poner a hitler o sea le interesa de poner a hitler pero que alemania siga estando fuerte militarmente no les interesa que todo esté hundido ya porque la negociación después quieren dejar que alemania esté en un buen puesto si cuando quitan a hitler alemania está ya totalmente hundida no sé qué van a negociar no aparte en la conspiración igual que es otro evidente por ejemplo el golpe el golpe del 23f no en españa era un golpe que había varios golpes dentro del golpe el golpe de los coroneles de los generales sabía como varios no había un golpe había un golpe de armada un golpe de tejero un golpe de milans varios golpes igual en este caso había es decir manstein conocía que iba a haber un intento de algo etcétera etcétera muchos muchos model él mismo lo conocía el tema pero ellos decían conmigo no cuente conmigo no cuente y desde luego no hubiera sido considerado de hecho ya fue considerado así una puñalada por la espalda a los mismos soldados y los soldados lo consideraron así que había sido una puñalada por la espalda a de una de unos señoritos digamos no que habían hecho ahí exacto un golpe de salón los nazis también manejaron todo muy hábilmente en ese sentido no y además es que fue peor bueno fue pero fue peor porque no creo que hubieran tenido ninguna ninguna posibilidad de éxito eso en primer lugar y en segundo lugar porque es que aún radicalizó más el régimen en cierta forma no sea el último año de la guerra fue un año y el último año además la ver más acumuló pérdidas las peores pérdidas de toda la pero no no lo del tema de qué digamos no no resistieron porque eso no además esta fue una idea que vendieron los propios alemanes para justificar de decir bueno ahora sí ahora que ya nos hemos quitado encima todos estos traidores que nos han estado poniendo trabajo en el frente ahora que ya no están ahora sí vamos a ganar porque ahora sí que vamos a actuar como de verdad tenemos sí sí de hecho guderian es elegido jefe del estado mayor en vez de en vez de seisler en vez de seisler seisler que ha perdido los nervios a raíz de bagration y tal y le ha dicho a hitler usted no me va a obligar a hacer más cosas y luego se derrumba allí delante no entonces lo sacan allí al pobre y por un día pero guderian ya no tiene ningún poder de decisión realmente es un jefe del estado mayor pero muy aparte es un jefe del estado mayor de lo del okh que sólo tiene atribuciones en el este o sea nadie iba a contarle a guderian ni club ni romel ni nada lo que estaban haciendo en el oeste o sea que guderian habla un poco de oídas no tal lugar no bueno ya que alguna pregunta que ya se ha respondido en el directo sobre si mongomer y era competente o no si quieres comentar algo último sobre eso pero que bueno ya la definición le preguntaron le preguntaban al jefe de a harry creerar el jefe del ejército canadiense del primer ejército canadiense no que le preguntaron que qué opinaba no de de mongomer y dijo así mongomer y un cabrón muy preparado literalmente o sea era un hombre que tenía un tenía un carácter muy difícil no sé me imagino que se conoce pero voy a contar la anécdota mongomer y sólo había estado enamorado una vez con de su de su mujer que se habían conocido su mujer antes de la segunda guerra mundial su mujer la había introducido en los círculos artísticos mongomer y los círculos artísticos parece como pega como en fin como yo jugando al tenis con rafael nadal o sea nada no y pero ella la había introducido se bien se querían mucho tuvieron un hijo que por cierto nació el mismo año que manfred romel por cierto él y y se querían mucho la mujer en unas vacaciones en la playa contrajo una infección que hubo que amputarle primero una pierna y luego la otra y murió en los brazos de mongomer y y a partir de ese momento mongomer y se convirtió en una especie de paria social se centró en su trabajo en un hombre que no tenía que sólo estaba estaba centrado en eso de un hombre que tiene un carácter muy 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 difícil muy 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 difícil y la victoria del alamein pues lo lo hizo que se elevara él a sí mismo también a gran cerebro no y tal es decir por un lado era era un hombre que en algunos momentos tenía unos ribetes unos ciertos ribetes de autopompa muy cómicos pero por otra parte como militar era un militar muy muy competente y tiene muchas citas célebres muy buenas incluso después de la guerra que yo hice un vídeo sobre él sobre citas célebres de montgomery y si tiene o sea que se notaba que era un tío que vamos que era inteligente y que entendía muy bien el contexto de la situación y exacto entendía el ejército que mandaba mientras que algunos comandantes alemanes parecen no haberlo entendido el que mandaban ellos mientras que montgomery entendía perfectamente qué tipo de ejército mandaba él decía mi ejército es un ejército de ciudadanos que leen el diario leen el periódico no se les puede tratar de imbéciles leen el periódico de naciones parlamentarias etcétera y era muy consciente del material humano con el que contaba y en ese sentido es uno de los generales por decirlo así si yo hubiera sido general de la segunda red perdón general soldado en la segunda red mundial me hubiera gustado más ser soldado que me mandara montgomery que no sukov o que rommel o que tal porque ya la es pringado literalmente sobre todo sobre todo sukov ya la es pringado pero total porque era un hombre que no tenía ningún tipo de aprecio por la vida de sus soldados lo cual se incluso parece que esta herencia continúa ahora con estas catástrofes de los rusos en ucrania que dice pero bueno esto que les pasa que no que no se han dado cuenta que tienen misiles anticarros los otros lo que en cambio el otro caso ahora hay un ejemplo muy claro a montgomery los norteamericanos le encargan un análisis de las posibilidades de vencer en vietnam y montgomery va allí vela eso y cuando vuelve les dice no van a ganar en vietnam no van a ganar ustedes y luego otra cosa también que a lo mejor concilia el público español con montgomery y es que montgomery en su historia de la guerra porque por supuesto tiene una historia de la guerra claro habla de los tercios españoles no y considera los tercios españoles la mejor unidad militar de toda la historia de la guerra la 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 combinación él dice la combinación de regimiento porque al fin y al cabo un tercio es un regimiento de unidad polivalente de potencia de fuego capacidad de defensa de la pica pocos porque realmente son pocos los regimientos con los que digamos el imperio español libra sus guerras y tal no tiene equivalente en la guerra moderna lo digo o sea que dice no montgomery es un cabrón es un imbécil bueno pues tiene un cierto reconocimiento a los ejércitos que no son el británico digamos suyo no vale también es un hombre que odiaba el esnovismo este de los regimientos británicos y esta cosa no de esta cosa de la caballería los guardias no sé lo odiaba a muerte eso no podía no podía con eso son muy peculiares muy peculiares otros generales han pasado más de puntillas pero no homer y patón sobre todo esos dos han pasado y cada uno con una fuerte personalidad que también pues independientemente de sus logros militares o no que evidentemente los tuvieron yo creo que estas peculiaridades han hecho que todavía pasen con más fuerza y bueno pues te hago las dos últimas preguntas que están un poco relacionadas y ya concluimos que ya hemos lanzado horas de protocolo comenta bueno esta pregunta es un poco difícil de responder pero bueno comenta por aquí frail que con cuántas fuerzas estimadas deberían de haber tenido los alemanes para haber rechazado el ataque en cobra porque claro recordemos que ya el ataque en cobra se produce en el momento en el que más debilidad hay por parte alemana y entonces pues bueno bueno tenía que pasar si yo sí hombre cuantas más fuerzas hubieran tenido más probabilidades hubieran tenido de detenerlas pero no tenían la fuerza porque porque claro dentro del contexto dentro del contexto de una la erosión que habían sufrido más que en el frente del este se comía bueno de hecho ya sólo había comido a un grupo de ejércitos entero en bagration pues no estaba la cosa para si es que esa es a la pregunta la que quiero terminar y precisamente marc y te lo pregunto porque es que tu libro sobre el tema si crees que la operación bagration hizo que afectara la batalla de normandía sí sí evidentemente evidentemente desde todos puntos de vista o sea las reservas alemanas que podría haber intervenido en normandía fueron absorbidas literalmente en el este pero no es que fueran ocupadas es que fueron absorbidas y destruidas las únicas dos divisiones alemanas que van a normandía desde el este son la novena y la décima panzer de la ss nada más nada más nada más hitler no puede mover nada más a normandía desde el este evidentemente sí aquí ya por especular si no se hubiera producido la operación bagration al frente oriental hubiera estado totalmente estable y hubiera empezado a llegar refuerzos del frente oriental pues hombre se sobre entiende se sobre entiende que y si hubieran tenido javelín no sí sí no pero es que lo que ocurre es que en la conferencia de teherán en diciembre del año anterior ya churchill y russell le dicen en la primavera del año que viene desembarcaremos en francia entonces stalin vuelve a rusia reúne al stapka y dice los aliados van a desembarcar mayo junio de hecho incluso stalin le dice y quién va a estar al mando y le dicen a isenhauer que se lo presentan y entonces el stapka tiene tiempo para planificar bagration desde comienzo del año hasta junio y toda una serie de ofensivas en cadena es decir que las dos ofensivas la del la de normandía y la de bagration están coordinadas están están coordinadas no no porque si analizamos todas las ofensivas ya sea porque están coordinadas de verdad o por pura casualidad desde la batea de curs que coincide con el desembarco en sicilia desde normandía que posteriormente también dos o tres semanas más tarde lanzan bagration luego también cuando los alemanes atacan en las ardenas automáticamente ofensiva víctula o de que se va a acelerar al final cada gran operación en un frente ya sea porque los alemanes atacan o porque los aliados atacan tanto por un lado por el otro se llevan apenas muy pocos días lo cual claro hace que sea imposible mandar tropas de un sitio para otro aunque se intenta siempre claro claro la de la de vístula o der es que es adelantada una semana porque churchill le pide a stalin que la delante la delante aún a riesgo de que los soviéticos lleguen vamos que pasen de berlín y lleguen hasta hasta eso sí sí se adelanta es un favor digamos que le hacen los soviéticos a los a los aliados porque hay un momento que están están entran un poco en entran un poco en pánico digamos los los aliados pero si se coordinaron pero es que digamos aunque ya en la primera ya está la guerra de coalición ya intentó llevarse así es decir el son me tenía que coordinarse con con un ataque en los de los italianos en el isonso y la ofensiva brusilov en 1916 no sólo que lo que ocurre aquí es que en 1917 rusia queda eliminada como factor en el este eso se digamos no pero en cambio en este caso no en este caso no y se me ha olvidado perdón empezado por cursos pero que ya en noviembre del 42 vamos cerca de stalingrado batería de la main y operación torch en pocas semanas se produce todo junto y al mismo tiempo sí y una y una especie de 10 p más grande más grande que también entre al principio de la planificación de 10 p se encargó montgomery y montgomery cuando vio aquello dijo esto a mí no me lían a mí con esto que esto es un y luego ya lo destinan a áfrica no pero dijo esto entre que mumbaten es un pijo insoportable está abierto a mí no me lían aquí que esto va a salir como rosario de la aurora y efectivamente o sea que diría sería bueno que te iba a decir que ya si te parece lo dejamos aquí que ya bueno llevamos dos horas alguna pregunta se ha quedado por ahí pero bueno no sé si quieres comentar algo algo último no bueno bueno una cosa para eso que es eso que bueno en me imagino que en navidad o así saldrá un libro que por cuestiones de secreto editorial y todo esto no digo ni el título ni el tema ni nada de nada pero como no que saldrá a una cierta relación tiene eso así con todo lo que hemos hablado de hecho y bueno que supongo que ya haremos más programas entre que sale el libro y esto de otras cosas y tal ya tendremos tiempo de pero bueno que ahí está la cosa no que lo acababa hace poquito casi se me cae la cabeza solo el último día antes de acabarlo porque y es un ya lo viene algunos de los seguidores ya lo vieron en el twitter es un tocho un tocho respetable o sea que y si no no que lo comento por eso porque hace una semana o por ahí ya publicaste es un tweet oficialmente que usted oye se prepara se viene se viene algo no se viene algo y me voy de vacaciones y es cuestión de esperar y a ver qué pues que no haya mucha falta de ortografía estaremos atentos estaremos atentos y nada bueno he dejado abajo en la descripción en un enlace con todos los libros que tiene antonio si pincháis o salen todos en creo que lo puesto en hrm porque donde me salía no que están todos tanto los dedos en el desierto como el de la gratión y demás están ahí abajo y nada también están las redes sociales bueno ya sabéis que podéis seguir al canal en telegram donde publicamos todas las notificaciones que vamos subiendo y demás en twitter o en instagram y nada pues muchas gracias por venir antonio y yo ojalá dentro de poco podamos tenerte para para ese nuevo publicación que estoy convencido de que va a ir a las mil maravillas vale muchas gracias muchas gracias pues un saludo a todos y nos vemos el domingo hasta luego